Hola, hola. Estamos empezando una nueva serie de videos en el canal de YouTube de la Cátedra, un poco más distendidos, siguiendo un poco el modelo de nuestro técnico de epigramas, que vamos a estar recomendando que vean todos los videos de esta serie para tener un marco para entender lo que estamos hablando. Insistiendo y machacando. Machacando. Hasta que hayan muchas listas. Y podamos monetizar todo. En esta serie lo que vamos a estar haciendo son pequeños videos donde seleccionamos algunos epigramas. En principio, quizás después nos diversificamos hacia otras áreas de la poesía griega. Pero en principio vamos a estar haciendo pequeñas discusiones sobre selecciones de epigramas, de tres epigramas. Hoy vamos a arrancar con una selección de epigramas escópticos, epigramas de burla, como mencionamos en el teórico. Y es importante recordar que en estos epigramas hay una cuestión que es fundamental, que es que suelen criticarse tipos. Tipos humanos, queremos decir, ¿no? Digamos, tópicos humanos. El médico, la prostituta, etc. La vieja, el avaro. En el caso de hoy creo que lo interesante es que los tres epigramas son de distintos autores o tienen distintas atribuciones. Y aún así, con distintas atribuciones autorales y distintos tipos, porque tenemos un epigrama para un atleta, un epigrama para un médico, o contra un atleta, contra un médico y contra un astrólogo, las estructuras a los efectos de conseguir el efecto cómico son muy similares. Y eso creo que es lo que me parece bastante relevante a la hora de pensar en el epigrama escóptico, que es que como se trata del ataque a un tipo, y como se trata de lograr un efecto cómico, eso siempre trasciende la realidad del autor. Muchas veces uno busca, bueno, es el clásico, ¿no? Tentar buscar en la biografía del autor qué referencia, de quién pudo estar hablando o no, y en el caso específico del epigrama escóptico como subgénero, esto es bastante irrelevante, porque se está hablando de cualquier tipo de médico desastroso, de cualquier tipo de avaro extremo, y no de uno en particular. Y los ejemplos lo van a mostrar claramente, es imposible identificar un caso particular, incluso si estuviera basado en algún tipo de anécdota real, es completamente intrascendente. Contando también la posibilidad de, porque hay una teoría que no es implausible, es una teoría posible, planteada por Schatzmann en su estudio sobre Nicarco, y es la idea de que los epigramas escópticos sean lo suficientemente generales para que uno los pueda aplicar en distintas situaciones, ¿no? Como una especie de libro de anécdotas para quedar bien en el banquete, para generar una situación cómica. Entonces, las situaciones tienen que ser graciosas, pero lo suficientemente amplias, como para que apliquen a cualquier tipo de banquete, y no a uno en particular. Es como los libros de chistes, chistes de mujeres, chistes de médicos, chistes de taxistas, esas colecciones de chistes que no se refieren a nadie en particular, pero sí a un grupo humano, cuyas características permiten un tipo de burla bastante topicalizado. En estos, en los epigramas que vamos a seleccionar hoy, y que ustedes van a encontrar en la descripción el link al archivo, pero también vamos a estar poniendo acá en el medio, esperamos. Si no aparecen acá en el medio cuando hablemos, es porque no pudimos hacerlo en el editor, pero no creo que haya ningún tipo de inconveniente, así que ustedes ya en este momento deberían estar empezando a ver el primero de los epigramas acá. Ok, ah, pero acá sobre la flor, o nosotros estamos poniendo así. No, 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 nosotros estamos acá, las personas van a verlo a esto. No tiene ningún sentido que estemos discutiendo esto, porque no claramente va a... Voy a hacer de cuenta que lo estoy viendo ahora y... Sí, vos imagínatelo. Además de la estructura, lo recurrente es, como suele pasar en este tipo de chistes, es la hipérbole, ¿no? Es el exagerar un rasgo particular de un personaje para burlarse de él. Entonces nosotros vamos a empezar hoy con el epígrama 1186, que como dos de los tres epigramas tenemos un pequeño problemita de base con este epígrama. A saber que no tiene... No, claro, sí. No tiene atribuciones. Los tres epígramas en realidad, los tres epígramas de algún tipo de inconveniente, este es un epígrama que no tiene atribuciones, es un epígrama anónimo, así que está totalmente anónimo, es anónimo el autor, anónimo la persona. Y lo podemos leer, pero... Bien, vamos a ver el papelito acá lejos. Si Pericles corrió el estadio o lo sentó, nadie lo sabe del todo, impresionante la lentitud. El ruido del silbato estaba todavía en dos oídos y se coronaba otro y Pericles no se había movido un dedo. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Me pongo a describirlo? Por favor. Bueno, entonces, el chiste acá es un epígrama contra un atleta, lo que suele, el objeto de la bucla en los atletas casi siempre es la lentitud, siempre se busca alguna instancia donde su lentitud es hiperbólica, hay otro epígrama donde todo el mundo se va de la carrera y el corredón sigue ahí y al año siguiente, cuando se vuelve a hacer el festival, sigue corriendo, porque todavía no se movió lo suficiente como para llegar a la meta. Y en este caso comienza con esta cuestión de la indiferenciación, ¿no? Como no se sabe si lo corrió o lo sentó directamente, que es como también un rasgo característico de ciertos epígramas hiperbólicos, donde bueno, no se entiende. De hecho, hay otro sobre barberos y pelados, ¿no? Como el tan infame chiste de Vicky Zipolita que dice en Masterchef, ¿no? El chiste de, el barbero no sabe cuándo empezar a cortarle el pelo al helado, ¿no? Digamos, el problema de la indefinición acá es que no se entiende si está corriendo o sentando el estadio. Y termina, digamos, eso presenta, presenta la primera situación con el primer dístico, pero el ingenio viene en el segundo dístico, donde se genera esta situación de imagen sonora en simultaneidad con otra imagen. Es decir, para darnos una pauta de la lentitud de esta persona, el tipo sigue escuchando el silbato y ya se está coronando a otro, ya hay otro que ganó y él todavía no se movió para nada. El silbato de salida, ¿no? El silbato de salida, sí. Y fíjense la efectividad de la estructura que en nuestro segundo epigrama, espero que quede buenísimo, porque cuando dice así, aparezca el texto, quedaría barba. Sí, sí, sí. Vamos a ver, él no confía que voy a poder hacerlo. No lo vi todavía, o lo estoy viendo, lo estoy viendo y no lo puedo creer. Sí, el médico, vamos, este es el epigrama 11119, y en este caso tenemos un problema de atribución, porque hay un desacuerdo entre la antología planudia y la antología palatina. En la antología planudia, en los dos casos aparece como asignado al mismo, que es al mismo de antes, pero en la antología planudia este mismo es nicarco, y en la palatina no de todo claro, pero parece que es caníctero. Ese es un problema igual que está siempre con la antología palatina y con planudea, que es la costumbre ridícula del copista de poner del mismo para ahorrarse el laburo de escribir nuevamente el nombre del autor, lo que genera siempre errores por arrastre. Excuso, con troco, es terrible. De hecho ya es difícil para uno a veces estar leyendo y después de cuatro páginas de esto autú, uno dice, bueno, pero ¿cuál es tu autú? O sea, bueno, ya no me acuerdo cuál fue el último que leímos, en fin. Y hay un punto donde uno sospecha fuertemente de que puso tu autú y ni siquiera se fijó demasiado. Exactamente. Bueno, hay que saber cuál es la fuente de la que está copiando. Que también es complicado. El nivel de arrastre, pero bueno, el calíctero o nicarco, en cualquier caso. Entonces ahí tenemos, si el médico a la vieja le hizo un enema o la ahogó, nadie lo sabe. Impresionante la velocidad. El ruido de la jeringa estaba todavía en los oídos y se coronaba la urna, y los demás preparaban las lentejas. En este caso un par de detalles, y para destacarlo, por supuesto la jeringa es la jeringa con la que se hace el enema, y las lentejas es aparentemente una comida propia de los funerales. Sí. Entonces por eso preparaban las lentejas, ¿no? Mientras el médico todavía estaba, ya la urna estaba preparando, ya estaba preparando las lentejas para el funeral. Clásico elemento también, digo, así como las lentejas siempre son una marca que tiene que ver con el velorio, clásico cualquier epigrama de burlas a médicos, o las jeringas, o las espátulas que se usan para corregir cuestiones de los ojos, ¿no? O los ungüentos para los ojos. O sea, aparentemente los procedimientos más frecuentes todos tienen que ver con cuestiones oftalmológicas o con enemas. Recuerden siempre que cuando hablamos de médicos en la antigüedad, el tipo de intervenciones que se hacían casi nunca eran quirúrgicas, la medicina antigua era básicamente farmacológica, o digamos, algún tipo de práctica terapéutica, pero la cirugía en sentido estricto es algo que estaba reservado para los peluqueros, hablando de peluqueros. Igual hay un epigrama muy bueno de un mal médico que opera a alguien y lo mata, y dice, qué bueno, porque si sobrevivió iba a pelear toda su vida. Pero bueno, está bien. Y fíjense, en algún punto, la mayor, después vamos a hablar un poco de los epigramas entre los comparados, pero la mayor efectividad considerable de este chiste respecto al anterior, ¿no? Acá el tema de no saber qué pasa es mucho más claro, porque es más difícil si se quiere la imagen. Hay un juego de palabras, acá lo discutimos un poco, si la palabra apepnixen, que es lo que tradujimos como ahogar, quiere decir ahogar o estrangular. Yo personalmente creo que acá hay un juego de palabras con la idea de que si no se sabe si el enema se lo hizo en la boca o en el culo. Y por eso le hizo un enema o la ahogó, porque le salía agua por todos lados. En cualquier caso, la estructura, y yo no sé cómo va a funcionar acá la disposición, o si van a tener el PDF, el tiempo, nos mostrará cuál era la versión, pero es que el paralelo es casi un calco, ¿no? O sea, nosotros hablamos de variación, de variación en el epigrama, pero acá tenemos técnicamente un calco, porque la estructura es la misma, aunque el objeto de burla es distinto, y de hecho hay un cambio de signo, ¿no? Porque el chiste en uno es la lentitud, en el otro es la velocidad. Obviamente el problema de un corredor es que sea lento, y el problema de un médico es que se mata rápido, ¿no? La hipérbole con el médico suele ser esa, que incluso recordar al médico es morir. O sea, ni siquiera me hice tratar por este médico, me acordé de él y estoy muerto. Pero es decir, las estructuras sintácticas son primer verso, ni siquiera primer dístico, primer verso con una oposición indiferenciada, ¿no? Lo corrió, lo sentó, le hizo un enema o la ahogó, ¿no? Y el sintagma exacto, nadie lo sabe, en el segundo verso, y el sintagma daimonion, o sea, daimonios... El 86 y daimoni... El braduites y el as, y totahos, ¿no? Daimonios braduites y daimonion totahos. Es decir, que es exactamente el mismo. Lamentablemente el 86 es adespoto, es decir, que no sabemos quién está detrás de quién. No sé si importa demasiado, ¿no? Ver quién fue el primero, entre uno que no sabemos si es Calítero, o Nicarco, y otro que ni siquiera sabemos quién es... No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que hay una adaptación que no es una copia vil, porque estamos cambiando de burlado, estamos cambiando de parámetros, estamos cambiando de situación, pero el efecto cómico se mantiene. Y, por supuesto, también tenemos estos dos. No hicimos un rastreo concienzudo de ver si alguna estructura o alguna similar se reproduce, pero es clarísimo que si tenemos estos dos, debía haber otros 50 que no tenemos. Esto es típico de este tipo de epigrama. Es un modelo como el colmo de tal cosa en algún punto. Exacto. En algún grado mayor de sofisticación. Y fíjense que funciona para cualquier cosa. Uno podría pensar, si hay muchos ejemplos de este tipo de estructuras funcionando con el tipo de epigrama escóptico, con los diferentes tipos de epigrama escóptico. Interesante, más interesante en esto, es el tercero que rompe ya esta estructura, pero mantiene un poco de la lógica. Sí, de movida, una de las cosas que pasa, o el clásico con la burla de los astrólogos, es que los astrólogos solamente emiten tautología. El chiste característico de los epigrama escópticos que toman a los astrólogos como objeto de burla es que el astrólogo te dice algo que ya técnicamente sabes. Voy a llegar a salvo al puerto, y si no naufragás, sí. ¿Saldrán bien las cosechas? Si no hay tormentas, si las langostas no se comen todos, digamos, hay toda una lista de las posibles cosas que arruinarían la cosecha, que se toma como condición para qué, entonces al final la predicción del astrólogo es una ridiculencia. En este caso, la... Sí, perdón. No, perdón. Hago la anticipación, lo que digo es que lo inane, o lo anodino de la predicción, nuevamente se juega sobre esta cuestión de simultaneidad, de la que hablábamos en los epigramas anteriores. A papá los astrólogos le dijeron que su hermano llegaría viejo. Todos lo predijeron como de una sola boca. Solo el Moclides dijo que moriría prematuramente, pero lo dijo cuando adentro llorábamos su muerte. Es decir, el astrólogo solamente es capaz de predecir la muerte de alguien cuando ya lo están velando. Y ocurre nuevamente esto que venía pasando en los anteriores. Es decir, a la situación en cuestión se superpone la muerte, en este caso, del personaje, lo que genera el efecto cómico. Porque cuál es el sentido de que esté diciendo que va a morir cuando ya está ocurriendo. De la misma manera que, cuál es el sentido de la... O sea, cómo es... Qué ridículo este tema que le está poniendo que ya directamente la mató, ya estamos en el velorio. Y fíjense que al mismo tiempo tenemos una cosa que es absolutamente típica del epigrama general, pero particularmente el escóntico, que es una división entre el primer dístico y el segundo. En el primer dístico, en los tres epigramas, en el primer dístico, tenemos el establecimiento de una situación y en el segundo dístico, la resolución cómica, pero en los tres casos, digamos, la comicidad está en las dos partes. En el tercero, interesantemente, fíjense que hay un juego incluso de tres partes. Porque tenemos un establecimiento, una situación en donde todos los astrólogos dicen algo y nosotros ya inferimos que en realidad todos se equivocaron, porque si no, no diría todos los astrólogos que hicieron esto. Pero en el tercer verso se nos dice que un astrólogo le anunció la muerte prematura. Con lo cual, en sí mismo, acá no hay... Ahí no está el chiste. Todavía no llegamos al chiste. Porque hasta ahí, bueno, un astrólogo que parece competente y tiene la excepción. Y en el cuarto, claramente, el último verso tenemos el remate más violento. No solo todos se equivocaron y son todos unos ladrones, sino que este es tal ladrón que dijo que iba a morirse prematuramente cuando ya estaba muerto. Exactamente. Y siempre con el juego sobre la inutilidad o la tautología, ¿no? Sí. Porque yo no sé cómo se hace para organizarlo, pero no deja de haber una afinidad con otros chistes donde, por ejemplo, chistes sobre boxeadores donde le dicen ya no te van a lastimar más porque ya no hay nada más que se pueda lastimar. O sea, ya le destrozaron tanto todo que ya no hay nada que le pueda... Entonces el juego humorístico está en ya no pueden romperte nada porque tenés todo roto, ¿no? Entonces, solo él dijo que moriría porque tú estabas muerto. Y fíjense que es hiperbólico, que es lo que decíamos al principio. Los tres casos es hay un hiperbólico, ¿no? El corredor tan lento que no se mueve, que nadie se puede dar cuenta que se mueve porque no se mueve. El médico tan malo que te hace un enemigo y te mata. El astrólogo que es horrible porque lo que dice es completamente tautología. O equivocado porque hay el doble. Y en el tercer caso hay una doble crítica a los astrólogos en general y a este astrólogo en particular. Ahora, y ahí quizás está la diferencia en algún punto en el tercer caso respecto a los otros dos. Que mientras que los otros dos tenemos una crítica a una figura típica pero especificada, en el tercero ya hay una doble crítica al tipo, a la profesión en general que son los astrólogos y al mismo tiempo a una figura específica tan completamente topicalizada pero que hace lo mismo, el mismo robo que los otros. Lo que pasa es que ahí lo hace diferente. Entonces hay una doble crítica. A mí lo que me gusta igual como a título de conclusión de todo esto es que las estructuras a los efectos de timing y de lograr como, sí, digamos, todo lo que está construido en busca de lograr un efecto cómico es más o menos análogo en los tres. Pero se mantienen en los tres las particularidades de la burla a cada uno de los tipos. Es decir, si en el tipo 1 lo que se va a burlar es la lentitud, en el tipo 2 lo que se va a burlar es esa simultaneidad porque eso es lo que ocurre en los fiches de médicos. El tratamiento es la muerte. Tratar al paciente es matarlo. O como decíamos antes en los hipérboles, pensar en el médico ya implica morirse, ¿no? Y en el último, en el caso de los astrólogos, esto de que dicen tautologías completamente innecesarias. Entonces, usando el contenido de crítica característico de cada tipo, perdón, manteniendo la estructura de siempre pero volcándole el contenido de la burla de cada tipo, se logran tres epígramas distintos y los tres de Andresa, aunque nosotros no sé si habremos podido comunicar eso. Quizás no, pero bueno, ustedes pueden verlo si le divertí ese coraxia con esta explicación completa. Ahora hay que hacer el esfuerzo de reponer. La próxima vez contamos los chistes antes y después hacemos el análisis. Así se pueden ir en los 30 segundos del video. Bueno, esperemos que les haya gustado este primer. intento de video de lectura de epigramas y de literatura. Coméntenos si quieren que hagamos algún texto particular. Ah, como por pedido. Sí, podemos hacer pedido. sí, sí, Podríamos hacer eso también, como dar una lista de las posibilidades porque la tecnología para ti es muy amplia si es que nos concentramos en el epigrama. Yo creo que siempre tiene que ser algo breve. Sí, sí, vamos a mantener los videos breves, no vamos a estar haciendo algún video de tres horas de Homero, vamos a mantenernos siempre dentro de este estilo breve y cualquier cosa nos pueden comentar, nos pueden decir que nos gusten, suscríbanse al canal y pueden ver todos los videos que tenemos que en general son menos divertidos que estos, pero son más interesantes. a veces sí, sino igual de interesantes. Nos vemos entonces la próxima. Hasta luego.